Los habitantes expresaron que deberán priorizar sus gastos durante los diferentes festejos realizados durante este mes, pues la mayoría calculó que hasta el día de mañana habrán gastado entre 700 y 2 mil pesos. Estos anteriores gastos han sido distribuidos entre regalos navideños para la familia y compañeros de trabajo, así como para la cooperación de las cenas navideñas, contribuciones que por lo regular se distribuyen entre los diferentes integrantes de la familia. La mayoría mencionó que debido a los gastos navideños han priorizado las fechas en las que harán los regalos, así como las personas a quienes les harán algún detalle. Y aunque el mayor objetivo es ahorrar, la opción de no realizar ninguna compra no es una posibilidad, al menos para estos habitantes, quienes saben que consumir para regalar tiene un peso social. Pues ya es más o menos de, bueno por ejemplo nosotros estamos acostumbrados a establecer una cantidad, no pues de 300 el regalo y así pues ya tenemos más o menos las cantidades es este, bueno pues predispuesto a lo que vamos a gastar. Es unos 700 pesos nada más, sí. No, de hecho fue el 24 y ya el 31 ya no, ya no lo acostumbramos, unos 2, 500 más o menos, o 3, es que de ahí depende porque luego vas y te gusta otra cosa y ya. Pues no fue mucho, como nos reunimos entre familia, es una cooperación, fue de 200 pesos. No, no frecuentamos los intercambios ya, casi por lo mismo de que luego no le usan las cosas y pues son gastos innecesarios. No mira el 24, no gasté porque no festejo Navidad. Así como gastos, gastos, no, fíjate que nosotros nos juntamos en familia, que es una cuestión muy sencilla, yo creo que lo importante en estas fechas es la convivencia. Con imágenes de Juan Carlos Sontiveros, para Vía Noticias, Marina Plaza. Gracias. Gracias. Gracias.